Costa Norte, los precios son muy parecidos a los de Bogotá. María José Martínez, buenas tardes. ¿Qué dicen los padres de familia a pocos días de iniciar las clases? Buenas tardes, Carolina y televidentes. Los saludo desde la popular Calle de los Libros, en la capital del Atlántico. Es el lugar que da en el centro, exactamente en la carrera 41 con Calle 31. Y tiene más de 30 años de tradición por ser el lugar por excelencia de los padres de familia para la compra de los útiles escolares de sus hijos, teniendo en cuenta que en Barranquilla los jóvenes ya ingresan a clases presenciales con 100% de aforo este 31 de enero. En Barranquilla nuestra lista básica tiene un costo de 81.300. Y mientras ustedes observan en pantalla con detalles cada uno de los precios, voy a hablar con una madre de familia que nos encontramos que está precisamente en esta tarea de la compra de los útiles escolares de sus hijos. Señora Verónica Urbina, bienvenida a RTBC Noticias. Y cuéntanos cómo le ha ido hasta el momento con la compra de los útiles escolares de sus hijos y cuánto se ha gastado. Hola, buenas tardes. La verdad que en comparación con otros años me parece que está más elevado. Me he gastado aproximadamente 200.000 pesos. Y hay que tener en cuenta que hay madres que no tenemos las posibilidades de comprar, o sea, con estos altos costos. Y bueno, me parece que es muy costoso. Muy costoso, dicen los padres de familia. Hasta el momento la gobernación del Atlántico anunció que ya el 87% de los estudiantes en los 22 municipios del departamento tiene informalizada su matrícula para el año escolar 2022. Es la información desde Barranquilla para RTBC Noticias Conectados 24-7. Escasez y por ende alzan los precios de los útiles escolares. Muchas gracias, María.